Ya llegamos al tercer mes del año y es momento de conocer los estrenos que marzo tiene para nosotros. Dead or Alive 6, con fecha de estreno del 1 de marzo, plataformas Xbox One y Playstation 4. Devil May Cry 5, con fecha de estreno del 8 de marzo, plataformas Xbox One y Playstation 4. The Division 2, con fecha de estreno del 15 de marzo, plataformas Xbox One y Playstation 4. The Lego Marvel Collection, con fecha de estreno del 15 de marzo, plataformas Xbox One y Playstation 4. One Piece World Seeker, con fecha de estreno del 15 de marzo, plataformas Xbox One y Playstation 4. Sekiro, Shadows Die Twice, con fecha de estreno del 22 de marzo, plataformas Xbox One y Playstation 4. Yoshi's Crafted World, con fecha de estreno del 29 de marzo, plataforma Nintendo Switch. Recuerda acudir a tu tienda gamers favorita para obtener estos increíbles títulos. Yo soy Dani Scan, y juega más. Ry-O has been reborn. Ry-O have been reborn. Ry-O isfi, y juega más. Ry-O has been reborn. Ry-I to win el 23 de marzo, Ei decree y laattle desna. Y j re-mény through de anyhow xe. ¡Gracias!